925 de año 2010, 2005 año 2005 de 25 pies de lona rígida con dedo de fierro y las lonas se ven ahí, el uso que tiene, están un poco gastadas en las puntas acá y las púas están, secciones y púas eso debe estar todo para cambiar Caja yumaje, tiene caja yumaje, tapa de una yondir con un acople rápido una plataforma bien arrocera esta lona está mejor, esta se ve que está cambiada, está nueva esta, está bien de bien nueva no, pero está bien, mejor que la otra y de pintura está ahí aceptable, algo está otea afuera, está media blanqueada acá arriba el lomo, que se ve bien esto se ve bastante bien acá los dedos prolijo por lo menos tiene la punta gastada los dedos a un salto nos estamos nos vamos un salto Gracias por ver el video.